¿Qué es la biblioteca Teo Beusin de Casa Migrante? Buenas tardes, una vez más, Círculo Dilecto y la biblioteca Teo Beusin de Casa Migrante tienen el agrado de entrevistar a un autor creador migrante. En este momento tenemos invitado al autor chileno radicado en Holanda, Ricardo Cuadros. Muchas gracias por la invitación, Pablo, encantado de estar contigo y muy agradecido por la invitación. Muy bien, entonces vamos a entrar en terreno. Son dos cosas las que más nos interesan. Primero, preguntarte acerca de tus cosas personales. Bueno, no tan personales quizás, pero de tus cosas. Y segundo, de tu actividad, en este caso, como escritor. Muy bien. Y dentro de eso, especialmente que nos hables de tu último libro, que es este. Uy, perdón. La boca del desierto. Bien, más o menos. Eso sería. Primera pregunta que tenemos. Tu trayectoria en Holanda, a pesar de los duros comienzos, es ejemplar. Conseguiste títulos académicos, has ejercido la profesión, has publicado el libro y eres reconocido no solo por compartiotas tuyos, sino también por holandeses, que es muy importante. Porque estamos en Holanda. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es a tu juicio el camino que recomiendas seguir a quienes llegan como migrantes para conseguir buenos objetivos en este país? Ah, ya. Mira, yo creo, en primer lugar, que no hay ningún camino de A a B. No hay ningún camino derecho. Es decir, hay siempre cosas que te sacan de donde tú imaginaste o quisiste llegar y te desvían. Hay otras cosas que te ponen en caminos nuevos que nunca esperaste. De manera que, por mi experiencia, lo único que yo siento como claro y fijo es una especie de brújula interior. En el sentido de, yo estoy orientado desde muy joven a escribir, a hacer arte, a crear. De manera que eso es lo que me ha guiado. De manera que, viviendo en Holanda, he tenido algunas oportunidades que he tomado, pero también han salido otras cosas en el camino que simplemente no las he tomado. Yo creo que para cualquiera que sale de su país porque no puede vivir por alguna u otra razón, la única posibilidad de hacer algo interesante es, yo diría, saber lo que tú quieres hacer. Yo creo que si una persona, hombre, mujer, joven, incluso mayor, sale hoy mismo de Siria o de cualquier país, ahora de la guerra fresca, y como salimos nosotros cuando éramos jóvenes. La única posibilidad que yo veo es esa. Es decir, tener más o menos claro lo que quieres hacer. Y luego, aceptar que en el camino las cosas van cambiando y que no siempre salen como tú lo tenías planeado. Eso es clave. Como dice el poema, caminante, no hay camino. Se hace camino a andar. Ese hombre es extremadamente inteligente. Y también murió en el exilio. Exactamente, sí, sí. Bueno, no hay mucho más que decir, creo yo. Sí, y no sé si te parece a ti que hay algo que habría que agregarle a eso. Porque puedes tener la idea, ¿no? De mi meta, esto quiero conseguir. Pero si a medida que vas avanzando, te bajan los brazos y te desgana. Claro. O sea, ahí hay que levantarse. O sea, la necesidad por una parte de buscar, de buscar a tus aliados, a tus aliados que correspondan con tu vida. Claro. Porque tú puedes encontrar por el camino. Normalmente cuando uno es joven, sobre todo, y sale de su país, encuentra muchos tipos de personas. Y no siempre las personas más adecuadas. Por supuesto, claro. Ahí hay una batalla permanente. ¿Qué quieres hacer? Por lo menos mi experiencia es que tú estás permanentemente en riesgo de ser utilizado por alguien o por algún grupo. en riesgo de ser desviado de tu propio camino. De manera que, yo repito, tienes que encontrar la gente adecuada, tener un poco de suerte, que es un factor extraño, completamente, casi supersticioso. Es necesario. Es necesario. O sea, yo tengo memoria perfecta de estar en un café, ver pasar a una persona por fuera, reconocerla, dejarla pasar. Y esa persona regresa y me ve, entra, salimos juntos, vamos a un café, donde encuentro una persona que me cambió la vida. Mira tú. Es decir, la cantidad de factores que jugaron ahí, yo encontré en esa segunda vuelta, encontré a una mujer que fue una mujer por muchos años. Mira. Y eso, ¿cómo? No lo puedes manejar. Exactamente, exactamente. Pero lo que sí creo que es conveniente es tener un mínimo de conciencia de lo que te va pasando. Porque, como te cuento esta anécdota que es favorable. Claro. Ha habido muchas que no han sido tan favorables. Al revés. Y ahí uno piensa, bueno, ¿por qué sucedió eso? Y no sucedió otra cosa. Nadie lo sabe. Imposible. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Me parece, creo que para nuestros televidentes migrantes que están en este momento, quizás recién en su primera etapa, estas cosas le hacen falta, ¿no? Porque también, a lo mejor uno habrá echado de menos en su tiempo a alguien como tú, con esa claridad, que les diga esto, más o menos. Pero a veces, Pablo, a veces uno tiene claridad o puede tenerla y si la comunica, hay veces que sí es recibida, entendida, y otras veces... Deja, la deja pasar. Resbala, entra por una oreja y sale por la otra. Pero que le llegue, por lo menos... Ah, no, eso es... Bien. ¿Qué crees tú que le faltaría o necesitaría la movida cultural latinoamericana migrante en Holanda? Ah, sí. Bueno, acá tenemos muchos músicos, ¿no? Hay poetas, hay otro tipo de escritores, en fin. Hay conjuntos folclóricos, de baile, etcétera, etcétera. ¿Qué crees tú que le faltaría? Mira, en los años 90, hacia el 95 más o menos, se intentó aquí crear una especie de centro cultural latinoamericano. Eso se intentó a través de la embajada de Chile, con los gobiernos democráticos nuevos. Hubo un esfuerzo de reunir a las embajadas de todos los países latinoamericanos y arrendar una casa y crear un centro cultural latinoamericano, como existe el francés, el inglés. Lamentablemente no hubo unidad, que es lo que nos falta en general. Hubo discusiones, quién se llevaba la parte del león, qué ponía la plata. Hubo toda una cantidad de historias que echaron a la basura este proyecto, que era muy bonito. Ahora, yo tengo mucho contacto con todos los latinoamericanos en general. Y lo que veo es que falta, no en la voluntad, sino en la, digamos, la organización que tendría que estar un poquito por encima de todos los intereses privados y particulares. Y eso es, de mi punto de vista, extremadamente complicado. Porque además, Pablo, disculpa, Holanda perdió interés por Latinoamérica una vez que terminaron las dictaduras. Ellos, los holandeses, son buenos para ayudar a quienes están en apuros. Después pensaron, Latinoamérica ya no está en apuros. Que se las arreglen. Que se las arreglen. Entonces, ese que se las arreglen para nosotros es muy complicado porque tú pones a tres latinoamericanos juntos a trabajar y lo sabes por experiencia, la cosa se complica. Exacto. Se complica. Bueno, esperemos que... Ahora, por ejemplo, Casa Migrante. Esta misma biblioteca, el esfuerzo que hace a mí me parece notable. Yo siempre vuelvo a esta biblioteca, vuelvo a este lugar. Justamente porque aquí se acoge a una cantidad de personas que no tendrían dónde ir. Exacto. Que no tendrían dónde ir para escuchar una canción, escuchar un poema, discutir, reírse un poco, tomar un minuto. Y fíjate, otra cosa que se ha producido acá es que vienen, por ejemplo, hay una actividad cultural dirigida por uruguayos. Vienen muchos otros peruanos, bolivianos, que no tenían idea de cómo eran los uruguayos. Y se ha creado ahí una atmósfera simpática de la humanidad latinoamericana. Sí, pero se crean siempre, lamentablemente, no sé si es lamentable o no, grupos pequeños que trabajan consigo mismos. Por ejemplo, ahora desde Latinoamérica vienen mucha gente joven a estudiar, a estudiar arte, sobre todo, relaciones con las artes visuales. Yo tengo contacto con muchos de ellos a través de los que ya están aquí. Pero esa gente viene a formarse, ¿no?, para regresar. Claro. Allá sea a su país, irse a otro país. El jueves, déjame ver, sí, fue una inauguración de una exposición de una galería holandesa, en medio del Jordán. Eso estaba organizado por una chica de origen mexicano. Dentro de las artistas había otra mujer de origen argentino. Terminamos todos hablando español, ¿no? Entonces se notaba que Amsterdam te acoge, de alguna manera. Pero Amsterdam también te obliga a tomar la iniciativa. Y por eso, insisto, lo que Casa Migrante es por eso, para mí, un centro cultural importante, porque aquí se toman iniciativas. Sí, sí. Se organizan cosas. Sí, sí. Y ya va la gente. Sí, presentaciones de libros. Y la gente viene. Chalas, sí, vienen, vienen. Ya es bonito, y tienen que venir más. Sí, sí. Hay que organizar más. Claro, el COVID nos paró, ¿no? Ah, claro. Veníamos bien, y ahora estamos reiniciando, normalmente, acá en esta biblioteca. Eso es muy bien. Muy bien, Ricardo, seguimos. Alá. Pasando a un tema más internacional. Hay una pregunta así, de acuerdo a lo que tú conoces de los autores latinoamericanos, y ya viendo tu estudio, tu dedicación a la literatura, ¿crees que hay algunos o unos que deberían tener más reconocimiento por parte de la sociedad en que viven? Por ejemplo, en Argentina, Borges es como Gardel. Está bueno. Sí, sí, más o menos. Pero, bueno, en Chile hay varios, en Colombia está el otro Gardel, ¿no? Sí, sí. Pero quizás hay muchos otros autores que a lo mejor tú conoces, que debieran tener un poco más de renombre. Si sabes de alguno. Claro. Yo creo que eso es un proceso. Es un proceso que está, por lo menos como yo lo veo, tiene que ver con el desarrollo, por una parte, del mercado editorial. El mercado editorial es una empresa internacional que se mueve de acuerdo a parámetros muy difíciles de medir. Es decir, ¿por qué una empresa internacional que puede, supongo, editar hoy un millón de ejemplares, y los ponen en todas las librerías de todos los países latinoamericanos de España, y quieras lo o no, esa persona, ese nombre, sale a flote y se lee. Y tiene el apoyo del diario, televisión, entrevista, etcétera, etcétera. De una empresa gigantesca. Claro, todo ese apoyo, ¿no? Que le dice al autor, mira, estamos a mayo, por favor reserva junio, julio, porque te vamos a llevar por todas partes. Y te ponemos en un hotel, te sacamos, te hacemos decir tres cositas, te ponemos, vamos, vamos. Conozco casos, y muchos casos, más casos que los exitosos, que eso se hace una vez, dos veces, y adiós, si no funcionó. Claro, si no funcionó, ya está ahí. En el cine hacen 20 películas sabiendo que dos o tres de ellas les van a dar todo el dinero que necesitan, y las otras... A ver, esa forma de hacer literatura, o de vender literatura, de poner arte en los mercados, es extremadamente cruel, y muy... Es la idea del estrellato. Es decir, yo te convierto en estrella mientras tú me sirvas, lo siento. Y luego, una vez que ya tu estrella empieza a declinar, que te vaya bien, pucha, ya no me conviene. Ya viviste, ya viviste tu momento de gloria, adiós. Ahora, para mí, lo interesante es los otros movimientos más, relativamente menos notables, menos en cartelera, que se producen cuando hay producción de buena obra, que está, como tú dices, quizá menos reconocida. O menos conocida, más que reconocida, ¿cierto? Yo diría, menos conocida. Menos conocida, sí. Mira, hay autores que yo he vuelto a leer o he rescatado del tiempo. A ver, supongamos el boom, ¿no? El boom tenías una cartelera de grandes escritores, por lo demás. Nadie le inventó el talento literario a Vargas Llosa, o el talento completo a Cortázar. Nadie se lo inventó. Exacto, sí. Eso se da una vez en la historia, y no creo que se vuelva a dar tan rápido. Pero ahí, dentro de ese mismo tiempo y espacio, había escritores muy interesantes que fueron menos conocidos. Y eso, mira, te pongo el caso en Chile de un hombre, Juan Emar. Juan Emar fue un hombre que escribió, es un hombre de familia rica. Él vivió encerrado en su campo, en su fundo, y escribió una obra inmensa, inmensa, que no fue conocida, prácticamente tampoco es conocida hoy. Pero vale mucho la pena leerlo. Pero eso, por ejemplo, te pongo ese caso, porque por Juan Emar se ha hecho lo que se puede hacer por un escritor. Decir, oye, este es un buen libro, oye, es un gran escritor. Pero no aprende. Nadie dice, ah, sí, Juan Emar es un referente. No hay nada que hacer. A lo mejor dentro le pasó a Vallejo. Vallejo se murió en París con Aguacero. Se murió solo. Y 15 años después, 20 años después, gente joven dijo, wow, ahí hay algo. Y empezaron a leer trills, empezaron a leer poemas humanos. Pero hubo un lapso, Pablo, en que la muerte de Vallejo y su conversión en este mito maravilloso, porque es un mito de los buenos, esa conversión tomó 15 años, 20 años, de silencio. En que a Vallejo lo conocían dos poetas, amigos de él. Nadie más. Nadie más. De manera que los plazos de la literatura para el reconocimiento son muy caprichosos. No hay mucho más que decir. Yo como autor siempre estoy trabajando en la sensación, bueno, puede ser que algún libro sea reconocido. Puede ser que mi trabajo sea no reconocido. Pero si yo no tengo claro que lo único que me importa es hacer mi trabajo, puedo sufrir mucho. Sí, exacto. Porque si tú tienes ganas de ser reconocido y que te lleven para arriba y para abajo, que te den premio. Que son deseos legítimos. Por supuesto. Entonces, si no resulta, tienes que entender que estás en un mundo caprichoso. Caprichoso que no responde exclusivamente a la calidad del trabajo. Responde a relaciones, capacidad de hacer lobby. Yo conozco muchos casos, Pablo, de escritores que viven la mitad de su vida haciendo relaciones públicas. Y no les va mal. Y eso está... Creo que es lícito. Sí, 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 totalmente. Es la naturaleza humana. De manera que, yendo a tu pregunta, yo no creo, no creo que uno pueda pensar que hay escritores menos reconocidos o más reconocidos que merezcan esto o lo otro. A mí me cuesta un poco hacer recomendaciones de lectura. Lo hago y lo voy a seguir haciendo a través de estos pequeños podcasts que voy a grabar con libros de esta biblioteca. Sí, para el círculo de... Esa es mi forma de acercar a lectores nuevos. Y eso, ya hay algunos... Creo que puse uno sobre un libro que me parece fundamental, que es El lugar sin límites, de José Donoso. Una novela chilena corta. Sí, sí. Fundamental para entender a Chile y para entender muchas cosas. Y ese tipo de recomendaciones las voy a seguir haciendo. Claro. Porque tengo... Por lo demás, tengo muchos amigos que son escritores. Y eso es un aporte valioso, ¿no? Puede serlo. Sí, sí. Si hay alguien que lo escucha. Sí, con toda seguridad. Sí, sí. Y yo he recibido mucha gente que pregunta, ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué libro es para esto? Y lo ves incluso en el Facebook, hay gente que pregunta. Y quiero leer un libro sobre, no sé qué, ¿hay alguien que me recomiende? Bueno, yo creo que puedes hacer una listita. Mira, mira, aquí hay escritores no muy conocidos que son valiosos, aquí hay un best-seller, en fin. Bueno, Ricardo, vamos a pasar al tema más literario, ¿no? Ok. Tienes varios libros publicados, tanto novelas, cuentos, poesías. Además de ser un gran lector y conocedor del tema. Nos hemos dado cuenta por tus respuestas anteriores, ¿cierto? Queremos que nos cuentes acerca de tu último libro. Acá lo tenemos. Antes de eso, ¿cuáles son las fuentes de inspiración para ti? Y, por ejemplo, una de las tantas fuentes de inspiración, gente que dice que es, que existe, la locura. ¿Puede ser fuente de inspiración para un poeta? Ya. Yo, fíjate, con lo de la inspiración, había un poeta chileno, bueno, en Chile hay muy buenos poetas, como es tradición, ¿verdad? Entonces, este hombre se divertía diciendo, cuando le preguntaban sobre la inspiración, hablaba un poco de levantarse en la mañana, hoy día ando medio poeta. Claro. Entonces, era como, era el momento en que le funcionaba a todos, como a Neruda. Neruda podía pasar días en que mejor no hablaras con él porque era un monstruo, se ladraba. Y luego, amanecía una mañana con su tinta verde y se sentaba en un rincón y en dos minutos tenía una joya. Así, escrita a mano, con la letra torcida. Después entregaba el papel, lo pasabas a máquina y decías, ¡guau! Entonces, la inspiración es, por una parte, tu memoria, porque la memoria, en este libro, está lleno de memoria. Hablo, tengo 67 años y hablo de mi madre como si yo fuera niño todavía. Y hablo de mi padre y hablo de mis memorias más antiguas, pero también de mis memorias más recientes. De manera que los recuerdos son fundamentales. Ahora, yo lo que veo, en mi trabajo por lo menos, es un cruce permanente de memoria e imaginación. Las dos cosas. Siempre en el cruce memoria e imaginación se produce... Tanto para poesía como cuento o incluso novela, ¿cierto? Claro. Es fundamental la imaginación. Exacto, solo que son formatos distintos. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Pero eso que plantea, ¿no? La memoria y la imaginación. Ahora, las dos las puedes educar. Y si, claro, le agregamos un poco la experiencia... No, y puedes educar en el sentido de, al leer, por ejemplo, leer, y no solamente leer libros, también leer películas, leer obras de arte, leer la vida. Sí, sí, sí. Te permite tener una memoria más compleja, más rica, al paso del tiempo. Sí, sí. O sea, los libros... Por ejemplo, para mí la lectura del Quijote, cuando tenía 18, 20 años, quedó para siempre. Y siempre vuelvo a ese libro. Claro. Tengo un amigo muy querido, Carlos Lechner, que es un... Literalmente, un experto en el Quijote. Lo ha leído tantas veces, que habla del Quijote y de sus personajes, como tú hablarías o yo de mi primo. Sí, sí. Entonces, es muy divertido reunirse, reunirnos con él a comer y tal. Y, a ver, veamos la segunda parte del Quijote. Y vamos a hablar de eso como se habla de los parientes. Eso para mí ya es memoria. Es memoria como... Se parece a la memoria que yo tengo de mis vacaciones de niños en San Fabián de Alico. Mis padres, jugando a las cartas en la noche, en lugar de dinero, usaban porotos. Claro, claro. Jugaban al póker. Esa especie de inocencia maravillosa del pueblo chileno, digamos, ¿no? De jugar al póker con porotos. Porotos. Porque el dinero no importaba, nunca importó el dinero. Sí, sí, sí. La idea era jugar. Ya, van tres porotos. Entonces, memoria e imaginación son, por una parte, la materia y, por otra parte, son educables. Es decir, tú cuando miras una obra de arte, tu imaginación comienza a funcionar de otra manera. Si ves un buen fermier y luego te cambias y ves una obra de impresionismo abstracto, donde ves puras rayas y cosas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, tu imaginación pregunta. Y ahí se produce, creo yo, un enriquecimiento que después podría pasar al trabajo. Y respecto a que hay artistas, incluso autores, que para poder hacer algo, ¿no? Necesitan o beber mucho o tomar muchísimo café. Sí, 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 sí. Conozco esos casos. O algunos que necesitan fumarse unos porros. Un porro. Estar en nota onda, ¿no? Y otros que, bueno, que no están bien para la generalidad de la gente de la cabeza. Que están medio, como dicen en España, manjadas, ¿no? Sí. Entonces venía la pregunta esa, ¿no? Sí. Me parece. Tengo en ese libro un ciclo sobre Leopoldo María Panero, porque hay tres paneros. Son tres hermanos con una vida muy terrible. Su padre era un gran poeta. Poeta un poco de provincia, pero muy importante. Y su madre era una mujer muy especial y tal. Y tuvieron tres hijos. Y los tres, yo diría los tres, se les desbordó el piso de arriba. Se les desbordó. Y Leopoldo María Panero, este poeta que yo empecé a leer muy rápido, muy joven, es muy extraño. No es un hombre al que le puedas pedir el orden poético de Neruda, por ejemplo, donde hay un canto relacionado con el mundo y una voluntad política y moral del mejoramiento de la vida, de la existencia. Este hombre abre el abismo bajo sus pies y se deja caer. Y lo que hay ahí siempre puede tener una belleza deslumbrante, pero también un dolor muy grande. Y lo sabe expresar ahí. Ya. Y lo expresa de una manera muy directa, muy brutal. Porque está literalmente loco. Él lo sabe. Hay muchos documentales donde él aparece en sus distintas fases de vida hasta morir. En un manicomio, claro. Entonces, Leopoldo María Panero es un hombre que trabajó el lenguaje en las zonas de dolor. Las zonas más blandas, más asquerosas a veces de la existencia. Y a mí me parece que yo soy un tipo con una mente muy fuerte, muy duro. Yo no soy muy fácil de noquear, de dejar groggy mentalmente, físicamente, de dejar knockout a la primera. Pero mentalmente soy muy fuerte. Entonces, para mí, enfrentarme con un sujeto que abre esa fortaleza mental y se deja caer en el abismo, me parece muy atractivo. A veces es tenebroso. A veces incluso peligroso. Una sensación como, oh, paremos aquí porque para allá abajo hay solo dolor, infierno y perversión. Fantasías sencillamente siniestras y agresivas, inmortales. Entonces, esa parte del ser humano a mí me parece que, en tanto escritor, en tanto artista, debo entrar en ella, aunque yo entre armado de mi fortaleza y no me vaya a volver loco. Es lo que planteo en ese ciclo que se llama Siete veces Panero. En ese ciclo yo hablo justamente del enfrentamiento de un poeta, un escritor, que sería yo, que no está loco en principio. Y el primo, ¿no? En principio. Enfrentarse a un loco clínico, como Panero. A mí Panero me parece muy... A ver, ¿cómo puedes ser tú feliz leyendo a un hombre infeliz como él? Pero es así. El hombre fue siempre tan sincero consigo mismo, con su delirio. Claro, mostró una faceta del ser humano. Absolutamente. Entonces, por una parte... No todas las tenemos, pero es bueno conocerlas, ¿no? Sí. Y por una parte, como te digo, es raro sentirse feliz o sentirse alegre de leer a un hombre infeliz. Pero es como una especie de ver tu otra cara oscura de la luna. Es como leer al Marqués de Sárez. Sí, sí. Tú ves, y de pronto dices, no, no, cuidado. Eso para mí no. Pero, oye, echar una miradita, porque eso es la vida también. Sí, sí, es parte de la vida, sí, sí. Eso es mi acercamiento a Panero y mi enorme respeto y admiración por él. Y ya lo tienes acá. Está ahí, sí. Bueno, estamos con la hora media justa, pero te quería pedir antes de terminar, lástima, podríamos estar más tiempo, pero... Siempre. Mal de Aurora, la página 24, habla sobre la poesía. Mira, si quieres leer un fragmento o hablarnos un poco sobre... Mira, el poema tiene tres fragmentos, pero yo lo puedo leer y si queda leído, mejor. Bueno, dale. Dice Mal de Aurora, con un, con un, esto sí que es bueno explicarlo, con un epígrafe de Isidore Ducasse, que ese es un escritor francés del siglo XIX, de origen uruguayo, y que él se llamó como escritor el Conde de Lutremont. Nunca se llamó Isidore Ducasse, ese era su nombre. Y este hombre escribió un libro importante que se llama Los Cantos de Mal d'Horor. Y eso venía de Mal, Mal de... Mi francés es abominable, pero eso quiere decir Mal de Aurora. Entonces, Los Cantos se llaman Cantos de Mal de Aurora. Pero, ahí viene el punto, Los Cantos de Mal d'Horor son terribles. Es un, es un, es una obra muy dura, muy, muy de, de bajo fondo, de animales, de, de dolor. Es semejante, si tú quieres, a Panero. Pero, cuando él termina, cuando él publica ese libro, luego le escribe una carta, al final de su vida, a su editor, en la cual, entre otras cosas, le dice esto. ¿Sabe? Renegué mi pasado, ahora solo le canto la esperanza. Ah, qué bien. Eso para mí fue muy importante cuando descubrí que el Conde de Lutremont, sensacional, ¿no? Que el Conde de Lutremont, después de haber escrito esa obra infernal, había dicho, ¿sabe qué? Me astiene el dolor, ahora solo le canto la esperanza. Qué bien. Realmente, para fin, fue deslumbrante. Ahora, yo llamo esto, mal de aurora, porque creo que es uno de los males, que nos aqueja como escritores, que somos muy buenos para cantarle a la aurora. Pero cuando llega el mediodía, flaqueamos. Sí, sí, sí. Y dice, uno, la historia de la poesía es una constelación de libros cerrados que arderán como el ave fénix. Grandes palabras. Sin embargo, en un motel a orillas del Bío Bío, pasaron la noche tres violinistas y una soprano. Antes de apagar la luz, jugaron un rato a las cartas. Ella ganó y reían. En la habitación contigua, un adolescente sin dinero los imaginaba sensuales y felices. Dos. La historia de la poesía sabe más que los pueblos de la historia general. Por lo mismo, en la secuela se enseña la historia general y no la de la poesía. Hubo, sin embargo, una excepción. Siempre hay una excepción. La profesora escribió en el pizarrón, con mayúsculas, preguntas del samurái. Y sentada en una esquina del escritorio, leyó en voz alta su traducción de Stillborns, de Sylvia Plath. Tres. La historia de los poetas es una reja de 7.000 voltios que protege a la poesía. Es necesario cavar profundo para llegar al túnel, cruzar desnudo el río del espanto, mientras los poetas batallan en sus hogares por el uso del baño y en las editoriales por sus derechos de autor. El ave fénix irrumpe por la boca del túnel como la luz de una estrella muerta. Grandes palabras. Entre tanto, el sol alumbra sin condiciones a un recién nacido en Gaza, la ventana de mi tallera en Amsterdam y el telescopio más grande del mundo, en el desierto de Atacama. Muy bien, muy bien, Ricardo. Muy listo. Muchas gracias por tu... De nada. No solamente por este web, sino que por toda tu obra, general. Yo recomiendo que vengan a la biblioteca de Oveusini y pregunte por los libros de Ricardo.